muy buenos días desde el emblemático edificio del instituto de hartos estudios doctor arnoldo gabardón antigua sede de la escuela de malariología y saneamiento ambiental les doy la más cordial bienvenidas a todos a la celebración del sexagésimo aniversario del boletín de malariología y salud ambiental donde abordaremos su origen su evolución y principalmente su vigencia agradezco primeramente a dios por la oportunidad brindada y ser el conductor de esta ceremonia agradezco al cuerpo directivo y cuerpo docente del instituto de hartos estudios doctor arnoldo gabardón así como todo el personal que elabora en dicha institución pero principalmente a todos aquellos autores que durante 60 años nos han seleccionado como revista científica para la divulgación de sus productos de investigación muchas gracias a todos y sean bienvenidos el origen de nuestra revista científica se gesta desde la creación de la dirección de malariología en venezuela el 28 de junio de 1936 dos años después en 1938 el gran maestro doctor arnoldo gabardón nuestro editor fundador crea una publicación periódica técnico científica titulada tijeretazos sobre malaria y es para 1961 que se transforma en boletín informativo de la dirección de malariología y saneamiento ambiental que tuvo una vigencia hasta el año 1973 el objetivo de esta publicación es poner al alcance del personal de la dirección los conocimientos y las herramientas necesarias para su desarrollo técnico y profesional y estimularlos al estudio a través de una enseñanza de alta calidad así como la divulgación nacional e internacional de los avances venezolanos en el control de las enfermedades tropicales y la reducción de las causas de muerte desde su origen nuestra revista científica evolucionó para posesionarse como una revista de alto prestigio y reconocimiento nacional e internacional en pro de ello en 1963 el comité editorial decide darle una identidad que debe permanecer en el tiempo a nuestra portada y en la diagramación de la misma se incluyen tres estrellas de seis puntas que representan los valores institucionales como son la constancia exactitud e interés en el trabajo y la cooperación estimación y lealtad compañero propicio en una sociedad que clamaba en ese momento el rescate de los valores por otra parte deben establecerse en esa diagramación las ciencias que se conjugan para el control de las enfermedades tropicales y que reducen aquellas patologías que diezman a la población como son las ciencias físicas biológicas y sociales por otra parte quiero decir que en la primera década de nuestro boletín fue un olvidero efervescente de ideas acciones y resultados como lo señaló felice ángeles en el 2010 en la segunda década de evolución de nuestra revista científica de 1971 a 1980 se centra las exigencias de la bioética en las investigaciones biomédicas posterior al encuentro de estocormo además participan en nuestra revista grandes consultores de la organización panamericana de la salud como son el equipo liderado por ton quienes publicaron los métodos de estudios de triatominos en medio silvestre también participan grandes entomólogos como elio espinola de brasil y michael nelson de los estados unidos así nuestra revista científica se fue posesionando en el mundo nacional e internacional con alto prestigio y reconocimiento y al devenir del tiempo llegamos a la quinta década del año 2001 al año 2010 en este periodo de tiempo nuestra revista sufre dos cambios de nombre en el año 2001 al año 2002 pasó a llamarse boletín de malariología y saneamiento ambiental y desde el 2003 boletín de malariología y salud ambiental que es el nombre que conserva hasta la actualidad todo esto en consonancia con las necesidades de los momentos históricos en esta década y durante 13 años consecutivos estuvo dirigida nuestra revista por dos grandes investigadores como fueron el doctor jose vicente escorza y la doctora maría dora felicia angelis de piñero combinaron la gran experiencia científica la gran capacidad de organización la gran gran capacidad de publicación del doctor escorza con esas mismas habilidades más el motor fundamental de la doctora maría dora felicia angelis para posesionar a la revista en los grandes index internacionales en el año 2005 en la celebración de los 45 años del boletín de malariología se retoma la vigencia de la gesta antimalárica desarrollada por el doctor arnoldo gabardón en el editorial el doctor jose vicente escorza señala que de las 18 tareas asignadas a la dirección de malariología y saneamiento ambiental muchas habían sido menguadas o se habían diluido en el mar de la marcha y contra marcha no así para el boletín de malariología y hace un llamado a la comunidad de sanitaristas sean experimentados o bisoño a transitar en el camino del doctor arnoldo gabardón a trabajar con brío en los métodos de investigación investigas investigar el método que se les ocurra y a desmitificar la publicación y hace un llamado a que se publique en español o en portugués para mejorar los beneficios y favorecer y dar a conocer aquellos hallazgos que hayas encontrado para el año 2010 nuestra revista científica arriba su 50 aniversario la riqueza en la producción científica en nuestras páginas indica una renovada confianza de los integrantes de la comunidad científica venezolana e iberoamericana y reflejo de ello es que nuestro boletín se posesionan grandes índices de alto prestigio reconocimiento internacional en ese momento en el editorial escrito por la doctora mareadora felicia angeli señala que las enfermedades endémicas de mayor impacto como la malaria enfermedad de chaga y la leishmaniasis que estaban confinadas en áreas rurales se han trasladado a las áreas urbanas lo que significa que los escenarios epidemiológicos han cambiado y tenemos retos ante esta complejidad por otra parte señala que hay que cumplir dos grandes objetivos conjugar la producción científica en las ciencias básicas y aplicadas en apoyo a los programas de control de enfermedades endémicas y continuar siendo un instrumento de formación profesional y técnico para los equipos del ministerio de salud del instituto de hartos estudios doctor arnoldo gabardón y de las universidades nacionales a través de alianzas de saberes y compromiso con la salud del pueblo venezolano para el periodo 2016-2018 nuestra revista científica es dirigida por la doctora darganiva molina de fernández a quien acompaño en esta misma función del 2018 en el editorial del ese año titulado hacia los 60 años en la construcción y difusión del conocimiento establecemos la relevancia pertenencia y la sostenibilidad de las publicaciones científicas de nuestro boletín hacemos un llamado a la construcción colectiva del conocimiento a desmitificar el misterio de publicar incrementar la autoexigencia y fomentar la educación continua y permanente en pro del control de las enfermedades tropicales y en pro del derecho a la salud del pueblo venezolano en el año 2019 preparándonos para la celebración del sexagésimo aniversario de nuestra revista científica en el editorial afrontando el futuro en la edición y visualización de las publicaciones científicas hacemos un llamado donde la innovación calidad y formación se deben conjugar para la producción científico técnica nos debemos adaptar a las nuevas realidades de la globalización como por ejemplo el cambio climático y a la emergencia y reemergencia de enfermedades más aún hoy en la presencia de una pandemia del COVID-19 adaptarnos a las tecnologías de acceso abierto es decir que todo la comunidad y toda la población tenga la posibilidad de acceder a las publicaciones científicas y todo esto se da a través de la cooperación con instituciones como el fondo editorial liclac latindex aceremex entre otra toda esta conjugación nos permitirá mantenernos vigentes en el tiempo finalmente en el 2019 en el editorial resaltamos la importancia de la gestión editorial que es el activo más valioso de nuestra revista científica actuar ante la mitigación de los efectos del cambio climático ante la emergencia y reemergencia de enfermedades es necesario la reinversión la innovación la colaboración y aprender para que el conocimiento que se está gestando de manera estratégica con un enfoque de sostenibilidad permita generar y potenciar los cambios que sean pertinentes para el año 2020 el comité editorial de nuestro boletín ha decidido incorporar a la estructura dos nuevas secciones artículos por invitación y novedades parasitológicas artículos por invitación dirigido a investigadores nacionales e internacionales de acto prestigio y reconocimiento y novedades parasitológicos con temas seleccionados de alto valor científico por la sociedad parasitológica venezolana se ha ampliado con tres miembros del comité editorial y algo muy importante y un reflejo de que nuestra revista científica se sigue visualizando a nivel nacional pero principalmente en el ámbito internacional nuestro factor de impacto incrementó a 1.18 como nos visionamos hacia el 2021 y años venideros actualmente estamos realizando la transformación a formato electrónico de nuestra revista científica a través de la plataforma de open journal system esto nos va a permitir que nuestra publicación cumpla con tres grandes características transformadoras como es la inmediatez de la publicación es decir pasar de una publicación periódica a una publicación continua en tiempo récord y que la gestión editorial se facilite sin menoscabo de la calidad científica publicaciones publicaciones tener la publicación preliminar o anticipada lo que es comúnmente llamada preprint y el uso de la location id es decir dejar de ser publicaciones numeradas hacer publicaciones codificadas esto permitirá la mayor visualización y el mayor impacto de nuestra revista todo esto es un ambiente de acceso abierto cumpliendo los grandes principios del universo abierto o de ciencia abierta muchísimas gracias por su atención cualquier contacto con el editor del boletín puede hacerlo a través de nuestra dirección de correo electrónico muchísimas gracias sigan acompañando en nuestra dirección más péssima jornada científica doctor arnoldo garradón gu DeepPart opostos agar engar agar aggressión agar us agar 10 vamos